El flamenco regresa a Madrid y lo hace por todo lo alto. Así pues, uno de los tablaos más antiguos del mundo reabre sus puertas en Madrid para acoger a todos los enamorados de este arte. Se trata del tablao de Villarrosa, que está en la zona de Santa Ana de Madrid y que acogerá a partir de hoy a grandes artistas de este mundo, como es el caso de Antonio Canales, quien inauguraba este local en su reapertura tras la pandemia. Una reapertura que ha recordado mucho a su inauguración de 1911 y que además recupera su diseño anterior, que está influenciado por la Alhambra de Granada. Así pues, una cita ineludible para todos los madrileños que deseen disfrutar de este arte tan español en la capital.